No la conozco. ¿Y tú, Kerim, conoces a una mujer llamada Yasero Basik? El señor Kadir quiere saber quién es. No sé quién es Yasero Basik. ¿Y para qué quiere saberlo él? Me dijo que la eligieron como testigo. Pensé que quizás era de Hildir. Pero quizás ella sea de la granja. No conozco a nadie con ese nombre. Yo tampoco no la conozco. Apuesto a que está en nuestra contra. Pero ¿quién será? Ahora, me pregunto cuál va a ser su testimonio. Dijo lo que sentía. Yo siempre supe que no me amaba. En ese momento se lo dije. No me iba a quedar callado. Le advertí que no volviera a hacer lo mismo, pero sigue hablando con él. Apuesto que algún tipo de relación hay entre ellos. ¿Qué pasará con Murat? Si va por él a la escuela. Ya hablé en la escuela y también hablé con Murat. Le dije que no podía ir a ningún lado sin mí. Iré pronto a buscarlo. Karim, ¿puedes ir tú? Para que Rami se quede con nosotros. Claro que sí. Espera. Está en el cumpleaños de uno de sus amigos. No puede venir ahora. Está bien. No hay problema. Puedo ir después. No le entregaré a mi hijo. Apuesto a que no se fue. No te preocupes. Ella volverá. Debe estar enojada. Yo mismo la eché. No me importa. Se terminó. A mí no me importa dónde se quede Mukadis. Debemos contarle al señor Kadir. Buena idea. Ahora solo quiero divorciarme. No, no por eso. Tenemos que dar nuestro testimonio. Rami, Mukadis y yo. El señor fiscal quiere escucharnos a todos. El señor Kadir me dijo que la próxima semana tenemos que ir a declarar. Nosotros tres. De todas formas, Mukadis nunca quiso dar testimonio, así que no irá. No pude soportarlo, Fatmagur. Estaba tan enojado. Debiste escuchar lo que me dijo. No es tu culpa sino de Clara. No lo dije por eso. Bueno, ya veremos qué pasa hasta que llegue el día en que será el juicio. Rompí su teléfono y lo tiré al río. No puedo llamarle. Llamará a ella para preguntarnos por Murat. Desde ahora no le pediré nada más. Bueno, pero no pienses en eso ahora. El fiscal querrá verla. Ella tiene que declarar. Tendremos que avisarle de todas formas. Voy a ir a buscar a Murat. Lo siento mucho. Por culpa mía, de nuevo tenemos dificultades. No, para nada. Tú darás tu testimonio. Evenine también lo dará. No necesitamos que ella testifique. ¿Qué? ¿Conoces a alguien llamado Yacero Basik? Hermano. Ni siquiera ha llamado aún. Parece que ya no le importamos. No llamó a Murat tampoco. Ni tampoco apareció. Se veía venido. Ni ni ¿qué writers ni 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 tampoco Jenny? Ni 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 ni. Ni siquiera has known y internet. Gracias. ¿Cómo fue capaz de hacer eso? Mukaddes no sabe lo importante que era su testimonio. ¿Se durmió? Se durmió preguntando por ella. Gracias. 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 Gracias.